Nosotros estuvimos trabajando todo un año aprendiendo sobre el arte del cine y lo que nosotros queríamos exactamente es mostrar lo que nosotros hacemos para que todos sepan que el arte del cine en sí está vigente acá en Formosa que es muy pequeño pero está, solamente eso. Es una muestra de cortos, ¿no? Sí, es una muestra de cortos. ¿De cuántos cortos? Sí, unos aproximadamente 8 o 7 cortos más o menos. Todos los cortos los hicimos a partir de lo que básicamente teníamos. Si teníamos algún compañero o amigo que tenía cámara, lo llamábamos, le preguntábamos, le hacíamos la propuesta y si decía que sí, pues ya estaba adentro básicamente. Cortos documentales, cortos animados, también cortos con actuación, ¿cómo son? Cortos de ficción. Cada director de cada uno de los cortos tiene su propio estilo de representar sus historias y cada uno de nosotros nos íbamos rotando en cada uno de los roles. ¿Son estudiantes de cine? ¿Son estudiantes de cine? Contame quiénes son. Nosotros somos aficionados básicamente al cine. No estamos en un instituto que nos ayuda, que nos enseña cómo se debería, pero tenemos un buen profesor que estudió cine, que se recibió de la Universidad de NERC y que nos implementó toda la información, que nos ayudó, nos dio esa base para que nosotros podamos sumergirnos en todo esto que es filmar y crear una historia. Nuestro cortometraje se llama Clase de Amor, que lo interpreta acá Nelson como protagonista. Ambos somos autores también de la historia y yo director de la historia. Bien, ¿sobre qué trata obviamente? Una historia juvenil, entiendo. Es una historia juvenil, una historia donde la chica, la protagonista, es de alta sociedad y bueno, Nelson acá vendría a ser la clase baja, que siente un amor por ella, pero ella la va rechazando y él la va remando y al final hay una sorpresa al final. Nelson, ¿cómo fue trabajar en tu primera experiencia, digamos, en un corto hecho o realizado específicamente por Formoseño? Sí, la verdad que fue algo muy lindo porque la verdad que me gusta mucho y la verdad que fue un grupo muy buena onda con todos, con los actores y el director y fue muy copado trabajar con ellos. ¿Cuánto tiempo trabajaron, Kevin? Y desde que escribimos el guión hasta que terminamos de editar serían dos meses, más o menos. ¿Cuántas personas trabajaron en el proyecto? Producción somos 12 personas, más actores que son 5.